Música Pues lo que me llevo a estudiar peluquería canina es que me gustaba la estética y también la peluquería pero me gustaban más los animales. Lo que más me ha gustado de este curso han sido las prácticas porque las veo más importantes. El curso de peluquería en mi trabajo me ha ayudado mucho porque si no, no tienes idea de por dónde empezar. En mi preparación los profesores han jugado un papel muy importante porque si no, no tienes idea de cómo hacer las cosas, ni por dónde empezar a estudiar, ni nada. Igual que a los preparadores. Yo creo que las prácticas son muy importantes porque si no, no tienes idea de cómo hacer las cosas cada vez estudiado. Sí, cada vez se invierte más tiempo y dinero en cuidar a nuestras mascotas porque la gente está más concienciada. No los deja pasar tanto, ni los deja sufrir tanto como los dejaban antes. Se dan más cuenta de las cosas y cada vez los tienen más mimados. Pues el día a día, normalmente empiezo pelando uno o dos perros al día. Luego ayudo en la clínica con el papeleo, la limpieza. También si hay alguna emergencia ayudo con lo que haya y terminar tarde. Lo mejor de lo que llevo trabajando ahora es que estoy viendo muchas cosas nuevas, aunque solo haya estudiado peluquería canina, que al final me ha ayudado para convencer a mí misma a hacer otro curso y estudiar más. Y lo peor es los días cuando hay algunas cosas que no se pueden solucionar y tener que sacrificar algún ánimo. Sí, de hecho ya se lo recomiendo a uno o dos que tienen que estar acá y por aquí.